Super Quinteto Estoy tomando para olvidar Pero este vino no sabe mal Sabe amargo y ha de ser Lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato amor Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Te juro es muy duro dormir sin ti Te juro es muy duro dormir sin ti Super Quinteto Super Quinteto Estoy tomando para olvidar Pero este vino no sabe mal No sabe amargo y ha de ser Lo que le ha dado ese mal sabor Con mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato amor Por tu ingrato amor Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Te juro es muy duro Te juro es muy duro dormir sin ti Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Te he prometido Te he prometido Que te de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Solo y herido Así me deja Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Lloraras Lloraras Por tus caprichos Por tus caprichos Si yo se Que es a mi A quien queres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste el amor Te he prometido He prometido Que te de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Lloraras 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 Por tus caprichos Si yo se Que es a mi A quien queres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Super Intento Super Intento Tres noches han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tus sentimientos Con las lágrimas En mi alma No he podido No sé si volverás Y muero En nuestra habitación No oigo tus pasos Solo tres noches Y ya parecen Un siglo Cobarde Fiel usar Tu santo llanto Y hoy sé Que soy feliz Solo contigo No sé cuánto Rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo A quien puedo mentir Yo Tantas veces fallé Que un día te casaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Solo viste el fin Si pudieras Si pudieras Oír Hoy Y donde esté mi voz Puedas escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mi Solo pienso en ti Ven a mi Por Dios vuelve a mi Por Dios vuelve a mi Que me muero Solo pienso en ti Ven a mi Por Dios vuelve a mi Que me muero Suple Quinteto Tú supieras amor Como me siento Surviendo solo Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrá Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrá Si pasa el tiempo amor Yo Sigo esperando El día que tú te decidas El día que tú te decidas Arrancar mi soledad El día que tú te decidas El día que tú te decidas Arrancar mi soledad Y bien tú sabes lo mucho que sufrí Para lograr tu amor Si no te tengo a ti Sabes mi vida Que yo te quiero a ti Ven calma mi dolor Que me acuerdo de ti Y no te olvidaré Nunca te dejaré Por siempre te querré Contigo moriré Quisiera corazón Despertar junto a ti Pegadito a tu cuerpo Para poder dormir Super Super Intento Intento Super Interento Si yo Si yo fuera tarde esta tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor Te enseñaría el amor Que tanto tiempo llevando aquí en mi alma Te invitaría a un café Donde puedas olvidar Todo el dolor que te ha llegado tan dentro del alma Y enmendaría el amor Con estas ganas de amar Que me desgaldar Que no es desgaldar Que me desgaldar Simules que el jamás volverá a enamorarte Yo que daría la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Como si fuera yo quien daño te causó Y me castigas sin dar razón Y no sé por qué diablo sientes de lastimar Si solo quiero yo cerrar tus lágrimas Y de paso arrancarme este dolor Yo te necesito Solo tú podrías darles tanto a este silencio Que me ahoga la vida Ven vuelve junto a mí Regresa junto a mí Super Quinteto Super Quinteto Si supieras la tristeza que ha causado tu ausencia en mí Y por mentira o por dolor Sé que no he podido olvidarme Si entendieras Lo triste que es vivir sin tu presencia Mi vida es un infierno ya lo sé Y cuánto diera por hablar contigo Si supieras que esta soledad me hiere Y me acompaña a donde voy En esta vida que no es fácil de vivirla Si ya no está tu amor Es imposible caminar si no me miras Es imposible suspirar por todo el tiempo Te amo, te amo, aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Te amo, te amo, aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Ha pasado tanto tiempo Desde el día que nos despedimos De una misa se llevó el vestido De un amor que parecía eterno Han pasado tantos años Y me pregunto si aún viste de blanco Si el domingo es tu día favorito Y que si se va a olvidar que te amó Si pudieras escribirme en una carta Que se te va a olvidar de mi vida Si pudieras enviarme la esperanza Será porque ya regresas algún día Si pudieras enamorarme de otros ojos Me estaría cantando esta canción tan triste No vería la tristeza que en mi vida Se alimentas sola por si un día te fuiste Yo sé que a mi vida nunca volverás Yo te lastima el alma y no regresarás Yo sé que otros amores te pretenderán Pero aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 amor Porque aunque no me olvides no regresarás ¡Súper mi teto! ¡Súper mi teto! ¡Súper mi teto! Me despertó el aire frío de aquella mañana Sin sospechar que a mi lado tú ya no estabas Sin despedirte de mí te habías marchado Todo me hace pensar que de mí te has cansado Solo vacío en mi cuarto sentado en la cama Lágrimas por mi mejilla mojaban la almohada Todo me hace pensar que de mí te has cansado Creo que ya no querías estar a mi lado ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora Ay, como le explico a mi corazón Que me engañabas con otro amor Que has elegido Ya tu camino Para vivir Con otro hombre ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora Ay, como le explico a mi corazón Que me engañabas con otro amor Que has elegido Ya tu camino Para vivir Con otro hombre Música 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 No imagino vivir Sin tenerte a mi lado Tú solo eres el viento Percibo He quedado muy solo Necesito mucho de ti Soy un alma perdida Sin ti seré como un niño Sin cariño y abrigo Yo que te di un montón Lo mejor de mi vida Has jugado con mis sentimientos Y mi corazón Sabes muy bien Sabes muy bien Que yo siempre Miré por tus ojos Solo sabemos tú y yo Que mi boca no miente ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora Ay, ¿cómo le explico a mi corazón Que me engañabas con otro amor Que has elegido Ya tu camino Para vivir Con otro hombre Música ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora Ahora Ay, ¿cómo le explico a mi corazón Que me engañabas con otro amor Que has elegido Ya Tu camino Para vivir Con otro hombre Con otro hombre